Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión, OM Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. ¡Comenzamos! Bienvenidos a su programa, El Libro de la Vida Verdadera, El Tercer Testamento. La Revelación Divina, América González, te espera todos los miércoles a las 11 de la mañana para que tú mejores tu vida. Te esperamos en OM Radio. Muy buenos días. Una vez más estoy con ustedes para seguir transmitiéndoles una enseñanza del Libro de Cátedras que en espíritu vino a dejarnos Dios para todos sus hijos. Si analizamos y meditamos sobre este Tercer Testamento, veremos que Cristo siempre se ha manifestado para guiarnos en el camino verdadero y que es muy grande su amor por todos. Para eso ha venido a darnos su luz en este Tercer Tiempo. Y hoy traemos el tema, el significado de la sangre de Cristo. Ahora vamos a hacer una oración al Padre para que Él nos ilumine y podamos grabar y poner en práctica esta enseñanza y comprenderla sobre todo. Así le vamos a decir, Padre Eterno, enos aquí tus hijos, reunidos en unificación a mis demás hermanos que se estén elevando hacia ti, dondequiera que se encuentren. Así para darte gracias por todo lo que nos has dado y por la iluminación que nos das en tus enseñanzas. También pedir por aquellos que están sufriendo en los hospitales o en las chozas que tienen muchas enfermedades y que así, Señor, hasta ellos llegue tu gotita de sanación de acuerdo a tu obra lo que más convenga, mis hermanos. Así pedirte por los que se han ido al más allá. El rayito de tu luz los guíe. Gracias, Señor, comparte con nosotros este día, protegiéndonos y bendiciéndonos. En tu nombre que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será, mis hermanos. Amén. Ahora sí vamos al tema que, como les dije, vamos a ver el significado de la sangre de Cristo. Y así Dios nos dice, Cristo se hizo hombre para manifestar ante el mundo el amor divino. Pero los hombres son duros de corazón y de entendimiento reacio. Olvidan pronto la lección recibida y la interpretan mal. Yo sabía que la humanidad llegaría a confundir la justicia y el amor con la venganza y el castigo. Por eso os anuncié un tiempo en que volvería espiritualmente al mundo a explicar a la humanidad las lecciones que no habían comprendido. Dios dice, ese tiempo anunciado es este en que vivís. Y os he dado mi enseñanza para que se manifieste mi justicia y mi sabiduría divina, como una perfecta lección del amor sublime de vuestro Dios. ¿Creéis que yo haya venido por el temor de que los hombres llegaran a destruir las sobras de su Señor? ¿O aún la misma vida? No, yo vengo solo por amor a mis hijos, a los que quiero ver llenos de luz y de paz. También nos dice el Divino Maestro, ¿Verdad que es justo que también vosotros vengáis a mí únicamente por el amor? Mas no por el amor a vosotros mismos, sino amando al Padre y a vuestros hermanos. ¿Creéis que se inspire en el amor divino aquel que huye del pecado solo por miedo al tormento? ¿O aquel que hace buenas obras solo en el premio que con ello puede alcanzar al conquistar un lugar en la eternidad? El que así piensa, ni me conoce, ni viene por amor a mí. Obra únicamente por amor a sí mismo. También nos dice, Toda mi ley se condensa en dos preceptos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Ese es el camino. Nos dice también el Divino Maestro, Si mi sangre derramada en el Calvario, como vio al corazón de la humanidad y la convirtió a mi doctrina, en este tiempo será mi luz divina la que estremezca al espíritu y a la materia para haceros volver al camino verdadero. Quiero que vivan eternamente los que han muerto a la vida de la gracia. No quiero que vuestro espíritu habite en las tinieblas. Y nos dice en su palabra bendita, Desde los tiempos de la estancia de Israel en Egipto, en que mi sangre fue representada por la de un cordero, ha habido hombres que solo viven de tradiciones y de ritos, sin comprender que aquel sacrificio fue una imagen de la sangre que Cristo vendría a derramar para daros la vida espiritual. Otros creyendo alimentarse con mi cuerpo comen panes materiales, sin querer comprender que cuando di a mis discípulos el pan en el cenáculo, fue para darles a comprender que quien tomare la esencia de mi palabra como sustento, se habría alimentado de mí. Y así nos dice también, Si la sangre de aquel cuerpo se evaporó, su esencia quedó en el espíritu de todos los hombres. Ella es imborrable en vuestra conciencia, Porque me recordáis cuando sentís por momentos el peso de la cruz o la pesada cuesta del calvario. Y así es cuando tenemos problemas, es cuando más nos acercamos a él. Nos dice Dios, Desde que Jesús trazó con sangre de amor el camino, Todo hombre que aspira a la salvación o al perfeccionamiento del espíritu, busca las huellas que dejé en la tierra para seguirlas. Ese camino es el que os estoy trazando en este tiempo y por el cual llegaréis a la vida espiritual, donde no existen tinieblas ni dolor. También nos dice el Divino Maestro, La semilla que con mi palabra, mi pasión y mi sangre, sembré en los espíritus, no siempre florece en la plenitud de la vida de un hombre, de un pueblo o de un mundo. Muchas veces florece hasta el instante en que el hombre va al encuentro de la muerte, presiente la vida que le aguarda, cuando aquel que fue soberbio y orgulloso en su fuerza, de pronto cae abatido y vencido en el hecho del dolor. Ahí medita, se purifica y se noblece pensando en mí, juzgándose a sí mismo a través de mis ejemplos. Entonces llora, se transforma, porque ha llegado a él en un instante la verdad. También nos dice aquí, Cuán pocos son los que en verdad saben entender mis divinas lecciones, y estos pocos son los que la analizan con el espíritu. Más tened en cuenta que la divina revelación no os la he traído en una sola vez, sino que os la he ido aclarando en cada una de mis lecciones. Nos dice, El mundo cristiano adoptó como símbolo la cruz, porque en aquel madero Jesús derramó su sangre, y expiró en cuanto hombre, consumando en ella su obra de redención. Desde entonces la cruz quedó como símbolo de amor y de perdón divino. Ella ha sido estandarte de luchas, de ideas entre la humanidad. Y ahora, que ha pasado una era, desde aquel sacrificio, me presento nuevamente en el mundo. Ya no como hombre, sino en espíritu y en verdad os digo, que ya no es necesaria para mí esa cruz. Ya no la cargaré sobre mis hombros. Ya no veréis al rabí ensangrentado y coronado de espinas, con su cuerpo flagelado, mojando con su sangre los pedruscos del camino. ¡Ay Dios! Ya no contemplaréis sus ojos abatidos por el sufrimiento, inspirando piedad a unos y terror a otros. No le veréis llegar a la cima del monte para ser clavado en su cruz entre los malhechores. En este tiempo, no he venido como hombre y no será sobre mí la cruz. Ahora soy yo quien coloca sobre vuestro corazón una cruz de amor para que sigáis mis pasos. También nos dice el divino Maestro en su palabra, ¿Ya habéis sentido el grave peso de esa cruz? ¿Ya habéis sentido flageladas vuestras carnes? ¿Cuándo el dolor ha llegado hasta el espíritu? ¿Ya habéis sentido también lo que es caer en el camino? Las penas de vuestra vida han sido golpes de látigo y las burlas cuando por vuestra manera de buscarme os han juzgado faltos de razón, como al mismo Jesús, han sido como la lanza que abrió el costado del Redentor. También nos dice en su palabra, mi sacrificio no fue inútil, pueblo, porque tanto los que me aman como los que me niegan tendrán que seguir mis huellas. Aquella obra prevalecerá en el libro de los tiempos y dará frutos siempre. Nos dice, vosotros no podéis saber por qué el peso de vuestra cruz, o sean, las responsabilidades y sufrimientos, son más ligeros en unos que en otros. Todos en esta tierra ignoráis vuestro pasado. Nadie sabe el instante en que su espíritu recibió la luz. Ante esto, tomad con resignación la cruz que quien así me siguiera sobrevivirá a la misma muerte. Sí, porque todos tenemos una vida eterna, mis hermanos, y unos en una forma, en otra, pero la humanidad está sufriendo. Dice, comer el pan de mi palabra profundamente para que sepáis cuál fue la lucha de Jesús en aquella hora de agonía y cómo venció a la muerte. La luz que mi espíritu ha derramado sobre vosotros en esta era es la sangre que en la cruz derramó Cristo por toda la humanidad. Ahora os digo, orad en el huerto del silencio de la espiritualidad para que dejéis saturar de fuerza todo vuestro ser y seáis capaces de resistir el peso de la cruz hasta el punto más alto de la montaña. Debemos ir subiendo poco a poco hasta alcanzar la cúspide. Nos dice también, orad para que miréis alumbrada vuestra escala interior, la del perfeccionamiento espiritual. Dejad que camine con mi cruz a cuestas por las calles de vuestros pensamientos. Dejad que Jesús olvidando sus dolores camine pensando en sus hijos y perdonando sus ofensas. Dejad que me extienda sobre mi cruz y que desde ahí clame perdón para los que no me han conocido. Dejadme estar en vosotros hasta que miréis el triunfo del amor, de la vida y de la justicia. También en su palabra nos dice, la inocente sangre derramada por la maldad humana, el luto y el llanto de viudas y huérfanos, el paria que sufre miseria y hambre claman justicia. Mi justicia perfecta y amorosa pero inexorable desciende sobre todos. y nos dice, vengo a quitar al hombre sus tronos, su orgullo con que me desafía su poder. Vengo a persuadirlo de que es mi hijo y quiero que sea humilde porque de los humildes es mi reino y yo vengo a heredarlo. recordad que os dije, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico avaro penetre en el reino de los cielos. El divino maestro nos dice, de cierto os digo que si la mayoría de los hombres beben hoy el cáliz de amargura es porque el soldado solamente se forja en el combate y os estoy diciendo que se aproxima la contienda final la gran batalla. no vayáis a cerrar vuestros ojos ni vuestros oídos en aquellos instantes al dolor de vuestros hermanos ni intentéis esconderos de la muerte porque en verdad os digo que donde los hombres de poca o ninguna fe vean el final ahí estará el principio donde crean ver la muerte estará la vida porque yo estaré presente para curiros con mi amor y ayudaros a entrar en ese mundo que vais a restaurar él dice que siempre estará con nosotros apoyándonos y ayudándonos mis hermanos y nos dice también el divino maestro está siempre conmigo y tendréis siempre mi paz y por último nos dice estudiaréis mis lecciones en las que encontraréis justicia en unas y sabiduría y enseñanza en otras consuelo y bálsamo en otras más y en algunas también profecías mi palabra es la ley y mandato es camino y meta es amor velad porque en los tiempos de lucha las tentaciones acecharán vuestro paso y cuando mayor sea vuestro propósito de regeneración y vuestra consagración en mis enseñanzas más fuerte serán las voces y llamados que traten de apartaros del camino más templad vuestro espíritu para que lleguéis a tener el vigor y la fuerza de los buenos soldados sentid todos mi ósculo de amor y de paz y que mi paz sea con vosotros pues bien mis hermanos cuánto amor y luz derrama Dios sobre todos sus hijos él quiere que sigamos el camino que nos llevará a su gloria que seamos fuertes ante las pruebas que tenemos en esta vida y que siempre sigamos su huella pidamos en oración por nuestros hermanos para que despierten su conciencia y hagan lo correcto enseguida escucharemos un audio con este tema y por último los comentarios del hermano ángel que la paz de nuestro padre reina en sus hogares y en sus corazones les deseo un maravilloso día lleno de amor y de bendiciones significado de la sangre de Jesús aquí tenéis mi palabra pueblo la palabra prometida el mensaje anunciado por mí desde el segundo tiempo aquel cuya esencia sería el espíritu de la verdad la luz divina que habría de venir a esclarecer todo el misterio que la mente de los hombres no alcanzaba a penetrar os digo una vez más que en mí será salva toda la humanidad aquella sangre derramada en el calvario es vida para todo espíritu más no es la sangre en sí puesto que ella cayó en el polvo de la tierra sino el amor divino que en ella está representado cuando os hable de mi sangre ya sabéis cuál es y qué significado tiene muchos hombres han derramado su sangre al servicio de su señor y por el amor a sus hermanos más ella no ha representado el amor divino sólo al espiritual al humano la sangre de Jesús sí representa el amor divino porque no hay ninguna mancha en ella en el maestro nunca hubo un pecado y de su sangre os dio hasta la última gota para haceros comprender que Dios es todo para sus criaturas que a ella se entrega completamente sin reservas porque las ama infinitamente si el polvo de la tierra bebió aquel líquido que fue vida en el cuerpo del maestro fue para que comprendieseis que mi doctrina habría de fecundar la vida de los hombres con el divino riego de su amor de su sabiduría y de su justicia el mundo incrédulo y escéptico de las palabras y ejemplos del maestro combate mi enseñanza diciendo que Jesús derramó su sangre para salvar del pecado a la humanidad y que a pesar de ello el mundo no se ha salvado que peca más cada día a pesar de estar más evolucionado en donde está el poder de aquella sangre de redención se preguntan los hombres mientras los que deberían enseñar los verdaderos conceptos de mi doctrina no saben satisfacer las preguntas de los hambrientos de luz y sedientos de conocer la verdad os digo que en este tiempo tienen más fondo y mayor sentido las preguntas de los que no saben que las respuestas y explicaciones que a ellas dan los que dicen conocer la verdad más yo he venido nuevamente a hablaros y he aquí mis palabras para los que piensan que aquella sangre alcanzó el rescate de los pecadores ante la justicia divina de todos aquellos que estaban perdidos y condenados al suplicio yo os digo que si el padre que todo lo sabe hubiera creído que la humanidad no iba a aprovechar y entender toda la enseñanza que en sus palabras y obras les dio Jesús de cierto que nunca lo hubiese enviado porque el creador nunca ha hecho nada inútil nada que no esté destinado a dar su fruto más si él le envió a nacer crecer padecer y morir entre los hombres es porque sabía que aquella vida radiante y fecunda del maestro quedaría marcando con sus obras un camino un camino imborrable como huella indeleble para que todos sus hijos encontraran el sendero que los llevara al verdadero amor y que cumpliendo con su doctrina los condujera a la mansión a la que los esperaba su creador también sabía que aquella sangre que hablaba de pureza de amor infinito al derramarse hasta la última gota enseñaría a la humanidad a cumplir con fe en su creador la misión que le elevara hasta la tierra prometida donde al presentar su cumplimiento pueda decirme señor todo está consumado ahora puedo deciros que no fue la hora en que se derramó mi sangre en la cruz la que marcara la hora de la redención humana mi sangre aquí quedó en el mundo presente viva fresca trazando con la huella sangrienta de mi pasión el sendero de vuestra restitución que os llevará a conquistar la morada que os tiene prometida vuestro padre os he dicho yo soy la fuente de la vida venid a lavaros de vuestras manchas para que caminéis libres y salvos hacia vuestro padre y creador mi fuente es de amor inagotable e infinita de eso es de lo que os habla mi sangre derramada en aquel tiempo ella selló mi palabra ella rubricó mi doctrina también en el desierto entregué a mi pueblo un símbolo el maná a pesar de que le confiaba mi ley en este tiempo tenéis otro maná no es el mismo que alimentó materialmente al pueblo tenéis también mi sangre aunque no sea aquella que brotara de las heridas de Jesús estoy en espíritu y vosotros en espíritu me estáis oyendo os sustentáis con mi palabra que es pan de vida eterna y os purificáis llevando a la práctica mis enseñanzas ahora comprended que para alcanzar vuestra salvación debéis de poner también la parte que vos corresponde que es amor y caridad hacia vuestros hermanos os he dado mi sangre sabed recibirla si con el solo hecho de que os la hubiera dado os bastara para alcanzar la salvación de cierto os digo que ya nadie pecaría que ya no sería necesaria la tierra para la expiación de los pecados porque entonces ya todos los hombres estarían habitando en la gloria yo quiero que os hagáis dignos de llegar al señor por vuestros propios méritos porque siendo seres conscientes merecéis gozar de la infinita gracia de la dicha e inefable de haber llegado al seno del padre porque le supisteis amar y también amasteis a sus criaturas que son vuestros hermanos sobre mis méritos fundad los vuestros ellos ellos os trazan el camino os conducen a lo más alto del espíritu allí en donde existe la luz la paz la vida verdadera he aquí al maestro quien viene a dar luz a vuestro entendimiento con sus divinas lecciones porque estáis en el tiempo de la luz humanidad muy amada no creáis que si he vuelto en este tiempo ha sido para reclamaros mi sangre derramada en el segundo tiempo no aquella esencia ha quedado depositada en vuestro espíritu esa sangre hablará en cada uno de vosotros cuando sea llegado el caso mientras tanto muchos están esperando que vuelva el hijo de dios para pedirle una vez más su sangre en cada corazón de mis hijos estoy viviendo mi pasión divina no volveré a daros sangre humana para salvaros del pecado si mi sangre divina derramada en aquel segundo tiempo os habló de amor divino e infinito de perdón sublime y de vida eterna comprenderéis que esa sangre no ha cesado de derramarse ni por un instante sobre vosotros sobre vuestro ser para trazar con su huella el camino de vuestra evolución estuve como hombre entre vosotros y la sangre que os legara como una prueba de mi amor es la herencia que aún está fresca sin embargo el mundo está pidiendo una vez más mi sangre y voy a dársela pero no aquella que vivifica al cuerpo sino la que le da vida eterna al espíritu en mi luz enviaré vida y salud a los hombres ella será como un sol que hará llegar su calor a los fríos corazones de esta humanidad y este pueblo que ahora me escucha siente que no le hace falta contemplar la imagen del crucificado porque comprende que aquella sangre derramada en el calvario vibra aún en el corazón de la humanidad porque fue regada para enseñarle cómo se cumple una misión el pueblo espiritualista no necesita revivir aquel drama ha aprendido a elevarse hasta sentir y contemplar las grandezas que hay en el espíritu a quien ha dudado cuanto más le he permitido hundir sus dedos en la herida de Jesús y ver mi sangre que aún está fresca y que como fuente inagotable se sigue derramando en amor y fortaleza sobre todo espíritu yo lloré vuestra partida desde el instante en que dejasteis la morada espiritual para ir a la tierra desde entonces han sido mis lágrimas y mi sangre las que os han perdonado vuestros pecados y mi voz dulce y serena no ha dejado de aconsejaros en vuestra jornada mi sombra os ha seguido por todos los caminos yo soy quien en verdad os ha extrañado vosotros no porque cuando partisteis os sentíais fuertes y creíais que ya no necesitaríais de mi apoyo vuestro camino fue el libre albedrío vuestros sentidos se dilataron para aspirar y palpar todo cuanto os rodeaba y fue necesario que cayeseis muy abajo para que volvierais vuestros ojos nuevamente hacia mi hasta entonces recordasteis que teníais un padre a cuya mesa os sentabais entonces clamasteis a vuestro señor mas antes ya os había llamado yo y estaba reclamando en mi mesa vuestra presencia os había buscado como el padre que vio partir pequeño a su hijo llevando la inocencia en su corazón y desconociendo el camino si analizáis mi palabra comprenderéis que la intención del padre al enviaros al mundo a recorrer sus caminos llenos de peligros y acechanzas no fue para que os perdierais en ellos porque habían sido preparados de antemano para que en ellos encontraseis las lecciones necesarias para la evolución del espíritu para daros la experiencia de que carecíais y finalmente para volveros a mi llenos de luz vuestro espíritu al brotar de mi fue como una chispa a la cual los vientos habían de convertir en flama para que al retornar a mi vinieseis a fundir vuestra luz en la de la divinidad os hablo desde la cumbre del nuevo monte allí os espero y en verdad os digo el día de vuestra llegada habrá fiesta en este reino venís por el camino del dolor lavando vuestras faltas camino que yo no tracé y que el hombre ha labrado por ese sendero me hicisteis caminar mas desde entonces el camino del sacrificio y del dolor fue glorificado por mi sangre muchos han sido los hombres que han aceptado que todas las lágrimas de este mundo han sido causadas por un pecado de los primeros pobladores y en su torpeza para analizar la parábola han llegado a decir que cristo vino a lavar con su sangre toda mancha si tal si tal afirmación hubiera sido cierta porque a pesar de que aquel sacrificio ya fue consumado los hombres siguen pecando y también sufriendo Jesús vino a la tierra para enseñar a los hombres el camino de perfección camino que enseñó con su vida con sus hechos y con sus palabras en mi sangre lavaréis todas vuestras manchas porque ¿qué significa mi sangre si no mi amor? yo he de veros habitando en mi seno en lo más alto de la escala de perfección después de haber cruzado los áridos y desolados desiertos de vuestra restitución después de haber salvado las encrucijadas de las pasiones y de haberos librado de las olas del mar embravecido pasará el dolor las luchas y llegaréis al fin a la mansión donde existe la paz verdadera la dicha no presentida por el corazón humano y donde brilla la luz de la sabiduría infinita mi paz sea con vosotros muy buen día queridos hermanos con el mismo entusiasmo y alegría desde hace tres años llevándoles este mensaje divino tratándoles de compartir estas enseñanzas que nos dejó el divino maestro como su tercer testamento el tema que se escogió hoy América y Rubén es la sangre de Cristo un tema muy importante muy fundamental y donde el maestro en este tercer tiempo nos amplía muchísimo y hay muchos textos recordemos que Dios es el que habla en esta palabra y nos dice y aquí y aquí al verbo entre vosotros el mismo que os habló en el segundo tiempo es la misma doctrina y la misma esencia mas hoy no vengo a revestiros de cuerpo humano ayer mis pies tocaron el polvo del mundo y hoy tan solo mi luz se manifiesta vuestro espíritu y aquí a Cristo el príncipe de la paz a quienes las turbas juzgaron agitador y rebelde recordad que el hombre Dios vino al mundo y dijo estos son mis hijos por los que daré hasta la última gota de mi sangre ahora amados hijos míos vengo a hablaros sencillamente en aquel tiempo os hablé en parábolas he vuelto a vos mas no como me oísteis en el primer tiempo ni como me mirasteis y escuchasteis en el segundo hoy vengo a entregaros mi enseñanza a través de un cerebro preparado por mi sabiduría nos dice en su palabra divina que la sangre es el símbolo de la vida eterna llevad este mensaje a vuestros hermanos y aprended que la sangre siendo vida es tan solo un símbolo de la vida eterna que es el amor verdadero y la sangre de Jesús también es el símbolo del amor de Dios en mi sangre lavaréis todas vuestras manchas porque ¿qué significa mi sangre si no mi amor? quienes han analizado la vida de Jesús han reconocido que ni antes ni después de él ha existido quien lleve a cabo una obra como la suya porque fue obra divina que con su ejemplo salvara a la humanidad llegué con mansedumbre al sacrificio porque sabía que mi sangre había de convertiros y salvar esa sangre es el símbolo del amor con que tracé el camino al espíritu humano ¿creéis que haya sido inútil mi sacrificio en cuanto hombre e inútil la sangre derramada? en verdad os digo que no porque la sangre del Cordero de Dios simbolizando el amor divino sobre la sangre de Cristo nos dice en su tercer testamento cada gota de sangre de aquel cuerpo se derramó sobre esta humanidad perdonando a todos y perfumando su existencia con la esencia divina de mis enseñanzas Longinos atravesó mi costado y derramé en él la sangre que fue luz en sus ojos ciegos nos habla y nos dice en las palabras mi sangre no es mi sangre la que os salva sino mi luz en vuestro espíritu la que os rescatará aquí en este mundo para demostraros que os amo a pesar de vuestros desvíos y de vuestra ingratitud os di mi sangre y mi cuerpo mi sangre fue derramada para que reinara la paz y la justicia entre los hombres mas no he sido bien comprendido vengo a pediros que preparéis en vuestro corazón la esencia en donde penetre yo a recordaros con mi palabra las obras y la enseñanza que sellé con mi sangre en aquel tiempo mas no os concretéis a conmemorar mi pasión solamente durante estos días de recordación es menester que construyáis en vuestro ser el santuario donde recordéis eternamente la lección de amor que os trajo Cristo a la tierra he venido entre vosotros nuevamente y os pregunto ¿llevaréis otra vez a vuestro Señor al sacrificio? ¿creéis que no haya sido bastante mi sangre derramada en el segundo tiempo? en mi sangre lavaréis todas vuestras manchas porque ¿qué significa mi sangre si no mi amor? el camino que ayer os trasé con mi sangre hoy lo he venido a marcar con mi luz lloráis por la muerte afrendosa que disteis a vuestro Señor en el Calvario y no presentís que en este tiempo vais a herirme de nuevo y a burlaros de mi palabra pero he prometido salvar a todos mis hijos y mi voluntad habrá de cumplirse si no le ha bastado esta humanidad mi sangre derramada en aquel tiempo tomaré una cruz espiritual para crucificarme en ella y derramar destellos de luz que lleguen a los espíritus a través de la conciencia de los hombres en el segundo tiempo os trasé el camino con mi sangre ahora tenéis la esencia divina de mi palabra y por ella os salvaréis y llegaréis a mí nos dice hijos amados creéis que fuera necesaria que volviese al mundo a derramar nuevamente mi sangre para haceros comprender mi amor no ya no es necesaria esa prueba ya que ahora os bastará que oréis y meditéis unos momentos en cada día para que mi luz penetre dulcemente en vuestro espíritu no temáis por no poder recibirme entre pompas y galas o con regias ceremonias vuestra humildad y sencillez son el mejor ambiente que podéis preparar para mi manifestación yo quiero espíritus porque son los que busco por los que descendí al mundo en otro tiempo y por los que di mi sangre en la tierra en la tierra manifesté mi divino poder a través de Jesús resucité Lázaros convertí Magdalenas devolví la luz a los ciegos del cuerpo y del espíritu inundé de fe y de esperanza los corazones abrí un nuevo camino a los espíritus estacionados y finalmente regué la tierra con mi sangre y os entregué mi cuerpo en prueba de que estuve entre vosotros por amor para darme todo a quienes mucho amo ahora como en aquel tiempo vengo a darme en espíritu a la humanidad a salvaros haciéndoos útiles hoy vengo a uniros a todos ya que no os bastó mi sangre derramada en el segundo tiempo porque no habéis sido capaces de llevar a cabo la obra de fraternidad y amor que mi doctrina vino a enseñaros si os preguntase que ha sido de aquella página que escribí con mi sangre en el segundo tiempo tendrías que callar porque vuestra conciencia os dirá que nunca habéis vivido la doctrina que enseñó Jesús habéis penetrado en aquella era que anuncié como la de la consumación de los tiempos era de juicio de restitución y restauración nos habla también sobre la eucaristía del tercer tiempo el pan que es su palabra y el vino la esencia de ella habéis tratado de purificaros en estas albas pensando que el maestro había de traeros en sus palabras un nuevo testamento y así es hoy os concedo que recordéis el pan y el vino con que representé mi cuerpo y mi sangre mas también he venido a deciros que en este nuevo tiempo solo hallaréis este sustento en la esencia divina de mi palabra yo soy solo espíritu comed de este pan y bebed de este vino mas llenad también mi cáliz que quiero beber con vosotros tengo sed de vuestro amor el maná del desierto y el agua de la roca representaron en su tiempo el pan y el vino del espíritu son los mismos símbolos que tomé en la mesa cuando rodeado de mis discípulos le dije comed y bebed este es mi cuerpo y esta mi sangre con esa lección habría ante la humanidad una nueva era la del amor hoy se reúnen nuevos discípulos en torno mío mas ya no es solo el sentido figurado ni la parábola los medios por los cuales vengo a haceros comprender las divinas lecciones es la palabra clara la que habla vuestra mente con una esencia divina que solo con el espíritu podéis percibir hoy vengo a deciros si tomé el pan y el vino fue para haceros comprender que ellos son semejantes al amor que en el sustento y la vida del espíritu y si os dije haced esto en memoria mía quería decir el maestro que amaseis a vuestros hermanos con un amor semejante al de Jesús entregándoos como verdadero sustento a la humanidad sobre la comunión espiritual con Dios nos dice en su divina palabra siempre me tenéis esperando vuestra comunión espiritual todo el que se purifique y se eleve a mí sentirá que se ha desposado conmigo y yo guiaré sus pasos por el mejor camino este momento de oración consagrado a la comunión con el Padre olvidad todas vuestras preocupaciones en estos instantes sublimes dejad que vuestra voluntad sea la voluntad divina abandonaos en el amor de vuestro Padre será entonces cuando contempléis realizarse como en el segundo tiempo las obras que llamáis milagros cuando en vuestras oraciones os sintáis invadidos por mi paz será señal de que habéis penetrado en comunión con mi divinidad esta es la forma cuando oramos o cuando tratamos de comunicarnos con Dios cuando sentimos esa paz es señal de que hemos logrado esa comunicación con nuestro Dios pedir luz que se os dará quiero que haya comunión entre vuestro espíritu y el mío os traigo la paz y una nueva enseñanza hoy hoy el sustento de mi palabra divina ha hecho que se seis de representar mi cuerpo y mi sangre con el pan y el vino de este mundo todo espíritu que quiera vivir tendrá que alimentarse del espíritu divino quien escucha mi palabra y la siente en su corazón se ha alimentado en verdad ese no solo ha comido mi cuerpo y bebido mi sangre sino que también ha tomado de mi espíritu para alimentarse al aparecer el padre pero ya no en cuerpo a través de Jesús sino espiritualmente entre nubes comunicado por la luz de su espíritu divino a través de criaturas humildes humanas pude decir los tiempos han cambiado los tiempos han pasado y hoy mi palabra es mi cuerpo divino su esencia es mi sangre y en este instante al entregaros por última vez mi palabra en esta forma yo os digo esta palabra que fue alimento para vosotros que ha sido esencia y vida redención y regeneración salud y esperanza para este pueblo no olvidéis que encierra esencia eterna y que aún cuando dejéis de escucharla a través del portavoz siempre estará en vos como fuente de vida como pan como exquisito manjar como bálsamo y esperanza tomad y comed mi palabra es mi cuerpo tomad bebed mi sangre es la esencia que he puesto en mi palabra en donde realmente me habéis descubierto en este tercer tiempo comed y bebed le digo a vuestro espíritu en este tiempo el pan y el vino están en la mesa el pan es mi palabra y el vino su esencia comed y bebed el pan y el vino de la verdadera vida para que mañana no tengáis hambre ni sed en el camino discípulos comed y bebed en mi mesa el pan del saber y el vino del amor de cierto os digo que quien tomare del pan y del vino que yo ofrezco me llevará en su espíritu vengo lleno de amor y revestido de paciencia para hacerme comprender de todos consolaos en mi comed y bebed para que calméis vuestra hambre y sed de justicia quiero que el incomprendido por la humanidad se sienta comprendido por mi y el que sentía su mano vacía al levantarse después de haberme oído sienta que lleva dones consigo yo soy el divino juez que no aplica jamás una sentencia mayor a la falta cuántos de los que se acusan delante de mí yo los encuentro limpios en cambio cuántos pregonan limpidez y los encuentro perversos y culpables en el pan y el vino de mi mesa está la simiente de vida eterna venida a ella comed y bebed quiero contemplar en mis hijos regocijo y paz como padre soy todo amor como maestro sigo siendo el amor y si como juez inexorable me presentase dentro de esa justicia estaría mi amor es que la esencia de mi espíritu es el amor en el tenéis vuestro principio y vuestro fin vengo a ofreceros el pan y el vino del espíritu comed y bebed pueblo tomad el manjar del tercer tiempo y sus sus sentados de él bendito sea el que comiere de este pan porque despertará abrirá sus ojos a la luz y saldrá de su estancamiento diciándonos que la paz sea con nosotros y hermanos que esta sangre que es su palabra divina la estudiemos la comprendamos y que la hagamos parte de nuestra vida diaria así su calvario no habrá sido en vano ahora tengamos esa comunión con él al recibir esta palabra divina que es el pan y la esencia de esta palabra que es el vino que fue simbolizado en otros tiempos que la paz de nuestro padre sea con todos nosotros en estos momentos difíciles por los que atravesamos bendiciones para todos los hermanos américa gonzález les espera en el libro de la vida verdadera todos los miércoles a las 11 de la mañana por om radio hasta la próxima las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados sin representar necesariamente la postura o ideología de grupo om radio o o a o 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 Gracias por ver el video.